Hoy vinimos para reunirnos que mañana se juntan en Buenos Aires. Van a tener una reunión entre lo que es la CGT, sindicatos, acerca de nuestro futuro. Y la verdad que nadie nos dijo nada. Ellos no se reúnen con nosotros. Directamente es una decisión que van a tomar, saltando nuestras decisiones. Y nosotros lo que queremos dejar bien claro es que no queremos estar en relación de dependencia. O sea, queremos seguir siendo independientes. No queremos sindicatos, no queremos que nos cobren lo que son cuotas sindicales. El señor Plaini decía que nosotros estamos defendiendo a la empresa. No estamos defendiendo a la empresa. O sea, la empresa se va y quedan sin trabajo muchísima gente, directa e indirectamente. Así que bueno, nos juntamos para seguir con nuestra independencia. ¿Van a firmar un petitorio en los próximos minutos? Firmamos un petitorio nosotros. Lo enviamos a Buenos Aires. Estamos esperando a ver qué pasa. Se lo mandamos a Castelo. Él lo va a presentar por nosotros. Y hoy de acá, tal vez nos vayamos para el Ministerio de Trabajo para que también sepa entregarles nuestro petitorio firmado por todos los compañeros. Y obtener una respuesta a ver que nos digan bien qué es lo que quieren. Más allá de que no queremos perder la independencia. ¿Hay temor entre ustedes? ¿Qué se habla? ¿Temor a lo que puede venir? ¿Hay un poco más de tranquilidad? Hay antecedentes de que la empresa se fue. De donde los quisieron obligar a tomar todo bajo relación de dependencia. Y si la empresa se va, nosotros nos quedaríamos sin trabajo, obviamente. No solo nosotros, repito. Nosotros directamente y las gentes locales, ya sea McDonald's, Big Six, panaderías, también se sacarían mucha gente de sus puestos. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Y aparte de nosotros que seríamos unos 200, indirectamente tenés 300 más. Indirectamente. O sea que seríamos como 500 personas. Lo positivo de todo esto es que se han unido ustedes, digamos que esa unión que tal vez no se veía antes, ahora se ha ratificado. Nosotros nos unimos y buscamos difusión. Difusión para que sepan lo que nosotros existimos, que en pandemia fuimos clave de la economía bahiense y que hoy en día nosotros movemos la economía bahiense, ya sea gastronomía, ya sea paquetería, ya sea el que hace un matecito pintado en su casa y lo manda a la otra punta de bahía, hay negocios que se dieron a conocer gracias a nuestro servicio, porque nosotros somos productores de servicios. Los negocios hacen los bienes, nosotros hacemos los servicios.